sí bueno mi hijo de espíritu santo si nos queremos dar las gracias por este día por todo lo que nos das que queremos pedir y salga todo bien en la vida de mi hijo es un día especial y te pido que todo salga bien y también Padre Santo te quiero pedir a mi Señor en tus manos estamos en la iglesia que tú pasas a presentar esta celebración Señor y tú quieres ser invitada a la sociedad Señor te pido por parte matrimonio que yo quiero Señor para que todos los guíes hacia ti Señor y para que todo en esta celebración se haga como tú quieres Señor nosotros queremos como tú quieres todo te lo pedimos en el momento de Cristo Jesús Amén en la iglesia en la iglesia en la iglesia yo te pido te pido por la iglesia en la iglesia ¿Has estado preparado al mundo de la vida de tus cosas? ¿Estás preparado al mundo de la vida de los padres de trajes a los padres de trajes y a las mujeres? ¿Estás preparado para aceptar la vida de los hijos de los padres de trajes a los padres? Home to join your right hand and declare your consent before God and His church. I want to take you Ashley to be my wife. I want to take you Ashley to be my wife. I promise to be faithful to you. I promise to be faithful to you In good times and in bad In good times and in bad In sickness and in health In sickness and in health I will love you I will love you And honor And honor you All the days of my life All the days of my life I actually take you on to be my husband I promise to be faithful to you In good times and in bad In good times and in bad In sickness and in health In sickness and in health I will love you I will love you And honor you And honor you All the days of my life All the days of my life It is my great honor and privilege To present to you for the first time As a husband and wife Ashley E. Clark I never thought this day would come so soon And now we're here And I just want to say I love Juan And you're making my sister really happy I've never seen her this happy And yeah I just want to say I love you both And remember your family And your family Is always going to be here For each other So welcome to the family Juan And now we're here And now we're here And now we're here And now we're here Ashley I love you You know You're the best sister along the world Yes, I know I always say it You know it You know Te quiero muchas gracias desde el día que te conocimos Has sido muy bueno con nosotros, con nuestra familia Y te has vuelto como uno de mis hermanos, mi hermana Y te queremos mucho Y muchas gracias Gracias